¿Qué es la encefalitis autoinmunes? Las encefalitis autoinmunes representan un grupo de enfermedades neurológicas que están caracterizadas por inflamación del cerebro. Ahora sabemos que esta inflamación es causada por anticuerpos que van dirigidos contra antígenos de la neurona. Anteriormente, estas enfermedades no eran bien diagnosticadas y los pacientes quedaban con secuelas importantes. Ahora, con la identificación de los anticuerpos, estas enfermedades pueden ser diagnosticadas de manera precoz y esto permite iniciar un tratamiento con inmunoterapia de manera rápida. Este tratamiento rápido, en general, conlleva una mejoría clara de la evolución neurológica y, aunque pueda haber alguna recidiva, podríamos decir que la evolución de estos pacientes ahora es buena.